Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Adi Merrera con sus noticias locales más destacadas del día. Y bueno, iniciamos con una nota de incendio. Un incendio en una estructura estrayó en Cross Plains ayer por la noche, destruyendo un edificio y haciendo el tercer incendio reciente en la ciudad. Los bomberos del departamento dicen que todos los incendios por Cross Plains no son relativos y el primer incendio ocurrió junio 30 y pudo haber sido provocado y los otros también, aunque los oficiales no han logrado encontrar evidencia. Seguimos con una nota de crimen. Los oficiales del condado Taylor están recaudando evidencia en relación al caso de homicidio para determinar cuánto tiempo servirá el asesino condenado. El jurado determinó que Javante Evans es el responsable en la muerte de Jaden Hernández en enero 2020. Los fiscales intentaron conversar al jurado que Evans debería ser culpable como homicidio capital porque asesinó en el proceso de un robo y puede aumentar el tiempo tras las rejas de la cárcel. Y la víctima fue Jaden Hernández de Sweetwater, quien solo tenía 19 años cuando perdió la vida. El juez determinará el tiempo de la condena dentro de unas seis semanas. Y el estado continúa sintiendo el poco alivio de los precios del combustible. El precio más económico se encuentra a $3.55 por galón en Abilín y el promedio estatal se encuentra a $4 por galón, pero el promedio al nivel nacional se encuentra a $4.49 por galón. Y bueno familia, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes y que pasen muy buenas tardes.